¡Qué bonito canto! Viene todo el tiempo atrás para encontrarte Para dígame que esta vida mía sea un desastre Si me diera la oportunidad para conquistarte Te juro que no me voy a traer Tú eres el único que me hace bien El alcohol fue la peor excusa que encontré Pero tu recuerdo de mi mente no lo creyé Desde que te fuiste Me bebe la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Me olvidé la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo? Desde que te fuiste Lo tengo bien claro y valoro las cosas que siempre dijiste Las flores secaron como preguntando dónde te metiste Yo no me acostumbro a esta cama tan sola si no estás aquí Y nada soy desde que te fuiste Nunca sabes que tienes hasta que no pierdes Sé que era un hecho nomás De que sirve la fama, el dinero, diez casas Si llego y en ella no estás Te juro que yo ya cambié Y ahora quiero serlo bien Mira me estoy pidiendo Un segundo intento Desde que te fuiste Me ven en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo? Desde que te fuiste El alcohol fue la peor excusa que encontré Pero tu recuerdo de mi mente Pero tu recuerdo de mi mente no arrepentirme Desde que te fuiste Me ven en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo? Desde que te fuiste Lo tengo bien claro y tan lodo las cosas que siempre dijiste Las flores se quedaron como hombre juntando donde te metiste Yo no me acostumo a esta cama tan sola si no estás aquí Y es la verdad yo no soy Desde que me fuiste 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 Desde que me fuiste